hola a todos como están bienvenidas una vez más a acompañarme en esta nueva reseña chicas y chicos como ven es de esta cajita bien chiquitita bien bonita como ven los colores bien llamativos es de esta pequeña colección de fantasy nails que les vengo a compartir como ven son solamente cuatro acrílicos chicas pero este ya tenía tiempo de que quería probar esta colección este ya que a mí me llaman mucho la atención los tonos en tonos así como en pastel y pues bueno esta es de fantasy nails aquí les vengo a compartir hacer la reseña a ver qué tal nos salen estos pues estos acrílicos y qué bueno les quiero contar que ya les tengo un diseño chicas que la verdad ya quedé encantada encantada no me di por vencida les traigo un diseño en uña pecera chicas o un acuario como lo quieran llamar la verdad que me encantó me gustó muchísimo y bueno utilicé estos acrílicos para hacer el diseño así que a la tarde esténse al pendientes porque la verdad que quedé bien contenta con el resultado así que bueno esta es la primera muestra que es el acrílico número uno como ven no tiene nombre en la tapita viene así como por número y este es el número uno es un acrílico un glitter rosadito con glitter extra fino y delicente bien bien bonito este como ven está como un poco translúcido chicas pero pues la verdad está bien bien lindo este acrílico y pues bueno esta colección está bien bonita la verdad me encantó me gustó la consistencia de estos acrílicos está bien bonita es muy buena este también hay que saber tomar los acrílicos chicas porque muchas veces cuando se nos escurre se nos van para los lados es porque pues tomamos demasiado acrílico este pero la consistencia está muy muy padre como pueden ver este es un líder pues un líder que cualquiera podemos hacer chicas es un líder este que podemos nosotros hacer con los líderes que tengamos por ahí escondiditos es muy fácil de hacer la verdad pero pues bueno chicas yo quise tratarla y pues me la compré ya tengo rato que me la compré les hice reseña de las compitas que les hice hace como una semana me parece y pues bueno les quise traer reseña y pues espero que les guste cualquier comentario duda que tengan pues déjenmela saber miren así luce este es el acrílico número 1 de la cotton candy de fantasy nails y pues bueno aquí continuamos con la número 2 es este acrílico en tono rosa pastel bien bonito chicas es igual que a los otros tonos tengo también la colección pastel de fantasíneos y este rosa pues es igual que el rosita que tiene ahí solo que en esta ocasión a mí me pareció ver que tiene como ese líder para hacer el efecto espejo es como un líder extra fino plateadito este a la hora de destaparlo hay que tener cuidado porque esos los destellitos que tiene empiezan como que a volar y a salir así por todas partes y me pareció muy parecido al a ese líder para hacer el efecto espejo yo no me acuerdo qué día traté ya tiene rato que traté un acrílico y le puse un poquito de ese de ese glitter que para hacer el efecto espejo y así más o menos quedó pero lo hice con un tono capuchino creo y si me pareció mucho a este a este acrílico en pantalla no se ve tanto pero en persona si se ve exageradamente el brillo está muy bonito muy padre el acrílico deja esa capita bueno esta capita no siempre digo esa capita pero no es esa nubecita blanca que a mí no me gusta pero bueno una vez este va riendo muy bien el acrílico pues este se vuelve pues completamente uniforme chicas así que bueno aquí está este que es un rosita pastel y es el número 2 y pues me gustó bastante chicas está bien bien bonito el color miren ahí se ven los los brillitos plateaditos bien bien finitos miren qué bonito el color un tono un tono rosita pastel y pues bueno chicas aquí seguimos con el siguiente que es el número 3 vienen bien tapadas las los envases eso sí al momento de abrirlo ustedes no van a ver nada de acrílico por todas partes este viene bien bien cerrado la tapita viene bien bien tapada entonces no hay que preocuparse no sé si sea nada más con esta colección que me tocó a mí creo que con varias fantasineos trae ya tengo varias colecciones entonces si vienen bien bien cerraditas y bueno aquí viene esta siguiente que es el número 3 es un glitter bien sencillito en tono moradito trae un tono rosita bien bajito y pues bueno chicas es un glitter también muy sencillo fácil de hacer cualquiera lo podemos hacer teniendo estos estos glitters y también pues es una mezcla pues me gustó también chicas yo lo compré más porque me gustó el tono que trae que es el rosita pastel y el azulito pastel que es como un azul aqua verde meta no sé más o menos pero me gustó bastante y pues bueno por esas razones que yo lo compré y porque también no sé por qué pero llama mucho la atención lo que es el empaque me gustó mucho el empaque me llama la atención estos colorcitos rositas pasteles azul pastel lo que es el moradito pastel me llama mucho la atención entonces me pareció muy muy llamativa la cajita a pesar de que es una cajita pues bien chiquita chicas son nada más este como ya les mencioné son cuatro acrílicos pero bueno aquí ya tenemos los acrílicos y aquí se los muestro como lucen este como les menciono son acrílicos pues que cualquiera podemos realizar chicas entonces pues ya es decisión de ustedes y si ustedes se los quieren comprar o no pero pues bueno yo aquí ya les traigo la reseña este es el número 3 es el glitter como moradito como ven está bien bonito y bueno ya por último pero no menos importante es este azulito que les estaba mencionando es un celeste chicas bien bonito está hermoso este color me gustó bastante y pues bueno chicas esperen el videito de esta tarde que pues es un diseño con uñas acuario y pues bueno utilice estos colores esta misma colección el único color el único acrílico que no utilice fue el que tiene glitter moradito es el único que no utilice pero bueno las espero esta tarde este con el diseño de las uñas son unas uñas largas pero pues ahí en el video les voy a ir explicando paso a paso más o menos que fue lo que hice y pues bueno chicas este es el acrílico número 4 este celestito azulito azul pastel está bien bien bonito y pues bueno chicas esto fue todo por el día de hoy espero que les haya servido y gustado la reseña miren que bonitos están los acrílicos están bien bien bonitos bueno no se olviden que las espero esta tarde con un diseñito bien bonito chicas espero me acompañen y pues bueno nos vemos hasta pronto muchísimas gracias por acompañarme dios me la bendiga y nos vemos bye chau 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 Gracias por ver el video